Chicos vamos con más noticias del Barcelona y vamos a ver en este caso las buenas noticias que llegan para Joan Laporta de la mano de Erling Haaland Vamos a ello Hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver una noticia sobre Erling Haaland que ha dejado a todos con la boca abierta Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Y es que chicos ha hablado el representante de Erling Haaland después de las palabras de Emilio Rosati y José María Minguella Y es que ha desmentido el preacuerdo que habían anunciado a Joan Laporta se le van cayendo solos los rivales a la presidencia del Barcelona Si Víctor Font hizo pública su clara apuesta por Xavi y por Jordi Cruyff y el hijo del mito azulgrana desmintió estar pendiente de las elecciones poco después A Emilio Rosati le acaban de dejar en evidencia en Alemania A través de Josep María Minguella el ex directivo y ahora precandidato a la presidencia del club azulgrana Había anunciado un acuerdo con Erling Haaland si lograba ser presidente Tras las dudas mostradas por todo el mundo del fútbol en Alemania ahora también han negado este acuerdo Y de primera mano fue Mino Rayola, agente del noruego, el que descartó esta opción Son noticias falsas, no he hablado con ningún candidato a la presidencia del Barcelona por Haaland y no lo haré Explicó en Sport1 a Patrick Berger Comentó, cuando haya un presidente en enero puede llamarme si así lo desea Sentenció el disco la agente del crack del Borussia Dortmund Un desmentido más que pone en duda la fiabilidad de la candidatura de Emili Rosaut Mientras en Madrid donde había preocupado la noticia se mantienen tranquilos Y creen que tendrán preferencia para hacerse con el atacante en un par de temporadas Y es que recordemos que Minguella dejó claro que había hablado con Rayola para cometer el fichaje de un delantero Con un muy buen presidente que está llamado a ser el mejor atacante del mundo en los próximos años Incluso comentó en palabras textuales A nivel personal he hablado con Rayola Y tengo exactamente todos los datos Si Emili Rosaut sale presidente Lo tendrá que aprobar el director deportivo Si lo hiciéramos al revés empezaríamos mal Afirmó el agente un Minguella que fue clave recordemos en su día Con fichajes como los de Maradona, Messi, Stoikov, Romario, etc. En el Barcelona pero que esta vez chicos ha sido desmentido Rayola se cierra en banda y lo desmiente todo Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que nos la dejéis en los comentarios ¿Qué os parece todo esto que está pasando alrededor de la figura de Erling Haaland Con la precandidatura de Emili Rosaut y José María Minguella? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios ¡Adiós!